Dijimos una mentira, tú y yo, tú con él, yo con ella, yo dejo una huella en tu corazón, por más que lo niegues, sabes que no te lo haces como yo, con su amor, con mensaje, que ahora duermes en brazos de otro hombre, de otro hombre, ella está, sin ver mi, cierro los ojos y me enciendo tu nombre, tu nombre, amaneció tu reflejo, mi amor en el espejo, diciendo que no puedo olvidarme, que no puedo olvidarme.